Esta mente es la Cosaica Guerrero, la perla de la montaña y suéltale como dice compadre como más de los canchoneros, deben ser cantadoras Hoy llegaste a los mochis, planes y buenas madales, que me guste de donde era que dijo que de no vale, que va para una carrera a visitar a sus padres Este abogón es contigo, la que acabó muy bonito, me guste de donde amigo y se me rime un poquito, pero el satán ha desplazado, te dejo dar un besito Yo me estoy en la moto, pero te da de comer, que vota que a ti está volto Algo que toca la nena, que va para la mar de arena, a la beca donde sea Hasta en la aguacaballo, siempre me voy a cantar, si no me quieres contarte, yo no te quiero estar Hasta en la aguacaballo, siempre me voy a cantar, yo no te quiero estar Hasta en la aguacaballo, siempre me voy a cantar, yo no te quiero estar